La artista ostentaba con ser la dueña de la publicación con mayor cantidad de likes de la red social. Por medios volvió la reina, Selena Gomez volvió a batir un nuevo récord en Instagram con su última publicación en el marco de la celebración de su cumpleaños número 26. La intérprete de Fetish destronó a Beyoncé, quien ostentaba el título de la persona con la capacidad de llegar más rápido al millón de me gusta desde febrero de 2017 cuando anunció su embarazo a través de la red social. Solo 13 minutos le bastaron a Selena para conseguir 1 millón de me gusta y obtener el nuevo récord con una galería de 7 fotografías en donde aparece junto a sus amigas en la celebración de su cumpleaños. Gomez ya había alcanzado otro hito en la red social con una fotografía tomada durante el rodaje de un anuncio con la multinacional de bebidas Coca-Cola. Selena lleva en la mano una botella de cristal, en la que aparece una frase de una de sus canciones, y es que la marca lanzará una edición limitada con estrofas de Selena impresas en la etiqueta.